La falta en el suministro de vacunas ha obligado a algunas comunidades como Madrid y Cataluña a suspender durante unos días la campaña de vacunación. Alejandro López, cuéntanos en qué situación se encuentra Aragón. Para analizar cómo afecta la situación Aragón tomamos como referencia este hospital Miguel Servet. Hace apenas un par de semanas comenzó aquí una campaña de vacunación en la que de lunes a jueves se vacunaba de manera diaria a 600 personas, unas 2.400 personas de manera semanal. Debido a esa escasez de viales, esta semana solamente se ha podido vacunar dos días, martes y jueves, y a un total de 900 personas. A partir de aquí, el ritmo de vacunación lo marcará la llegada de nuevas vacunas. Además, hay que recordar que la próxima semana se inicia la vacunación de grandes dependientes y mayores de 80 años que vivan en sus casas, un proceso que engloba a más de 90.000 personas. Con muchas ganas esperan la vacuna los padres de Enriqueta, porque si la pandemia ha complicado la vida de todos, aún más la de ellos. Digamos que es un mundo en el que todo está más reducido. Las personas que tenemos todas nuestras capacidades, bueno, yo qué sé, que te encierran en casa, tienes Netflix o la tele. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hija, el aspecto social es muy importante. El principal temor, el contagio. Difícil evitarlo cuando las barreras desaparecen. Por eso los cuidadores también van a ser vacunados. Por ejemplo, mi hija no habla, entonces te comunicas de una manera un poco distinta y no puedes poner barreras a eso. Y nuestro problema, claro, es que temes contagiarles. Así que nos dice que es como dar un paso al frente después de haber retrocedido muchos. La vacunación también llega a los más de 80.000 mayores de 80 años que viven en casa. ¿Qué estás haciendo? Un cocido. Madre, fenomenal. Un manchego. Y tiene claro que hay que vacunarse. Lo que quiero es vivir y bien, como he vivido siempre. El proceso se iniciará en una veintena de centros de salud y para los que no puedan acudir se está a la espera de saber si la dosis se puede trasladar. Una vez reconstruida o diluida. Mientras tanto vamos a priorizar la vacunación en el centro de salud porque es la forma que nos garantiza la mayor utilización de dosis. Los grandes dependientes y los mayores de 80 años serán llamados a partir del próximo lunes. El 22% de las residencias aragonesas han recibido ya la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. En uno de los centros de Barbastro fue hace 10 días, lo que quiere decir que todos los residentes estarían en principio inmunizados. Sin embargo, por el momento se mantienen todas las medidas. Conchita afronta su día a día con otro color, desde que es inmune. Mejor porque lo soy, ya mismo fui al hospital por otra cosa y yo a día me sentía mucho mejor y más segura. Los 35 residentes y 19 trabajadores de esta residencia son los primeros aragoneses inmunes al coronavirus. Aunque aquí reina la precaución y se van a mantener todos los protocolos. Tenemos que seguir con el protocolo de distanciamiento, de seguridad entre el familiar y el residente. No puede haber ese contacto físico. Así que de momento se continúa con distancias de seguridad, mucha higiene y sobre todo hacer vida en la habitación. Yo como aquí solo, desde que pasó esto, nos pusieron aparte un poquito cuando se están juntos. Recién inmunizados, ahora tendrán que esperar a que la vacuna llegue a todos para poder recuperar el contacto físico con sus familiares. El hoy hace ya un año que no va al pueblo. Ir a Alfonso a ver a la familia y darles un abrazo y un beso y conocer a todos. Y dar una vuelta por casa a ver cómo está. Ilusiones renovadas para todos ellos, aunque de momento nada ha cambiado en su vida cotidiana.